Un jueves a primera hora de la mañana, Eustáquio se levantó estusiasmado, porque a primera hora le tocaba computación. Cuando llegaron al aula de computación, se dieron cuenta de que la maestra favorita de su clase no estaba adentro, pero había un profesor de guardia, el cual era Francisco. Estaba buscando la tarea que dejó la profesora, pero al no poder entrar al aula virtual, les dejó tiempo libre. En las siguientes semanas estuvieron dando clase con otra profe de guardia, la cual trajeron de otro instituto, pero la profe seguía sin venir. Algunos alumnos se asustaron y empezaron a preguntar la jefatura que le pasara a la profesora, pero al final la profesora vino un mes después con varios regalos y les explicó que su hijo estaba enfermo y tuvo que ir a verle a Asturias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!